¡Hazback! El agente inmobiliario ya me había enseñado cientos de casas que se adaptaban a mi presupuesto, pero no me gustó ninguna, hasta que me enseñó este imponente edificio que tenía unas magníficas vistas al mar. Pero la primera noche me di cuenta de por qué tenía un precio tan barato. Se oían las sirenas de todos los barcos que pasaban. Al principio no entendía demasiado bien por qué pasaban tantos barcos por allí, hasta que un día miré hacia mi derecha y lo vi. Sí, allí estaba, el faro de Danville. Estaba atrayendo a los barcos cohetes al faro, así que cuando pulse este botón, saldrá volando hasta el otro lado de la ciudad. Los barcos lo seguirán y yo por fin podré dormir en condiciones. Bueno, tal vez tendría que haberle puesto algún sencillo mecanismo de dirección, pero nadie nace sabiendo. Perri el ornitorrinco, ¿cómo te has escapado? ¿Qué pasa? He picado como un pardillo. ¿Por qué no vamos a tomarnos una hamburguesa? Mickey aquí. Y vamos a ver qué entra ahora en Well of Viernes. Por fin, podré dormir bien una noche. Ese es el fin. Eso es. A continuación toca el turno de Saki Kout y todos a bordo, en Well of Viernes de Disney Channel. Enseguida volvemos con Well of Viernes en Disney Channel. ¡Ey! ¡Mirad esto, chicos! ¡Traigo Petit Nesquik en Slea! Un delicioso postre con el sabor único e irresistible del chocolate Nesquik. ¡Mmm! ¡Quickie de...